Muy buenas gente, que tal estáis? Bienvenidos a Tofani Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos Vamos con el segundo episodio de World Rally Champions 7 de hoy chicos Lo hemos dejado hace muy poquito en Portugal, la verdad es que nos ha ido bastante bien en Portugal Ha sido un rally muy rápido, con mucha tierra, pero ha estado muy, pero que muy, pero que muy bonito Con esos molinos de viento, bueno molinos, generadores eólicos, vale, vamos a definir las cosas como son Así que bueno, dejando Portugal atrás, vamos a Alemania, la idea para hoy es hacer toda Alemania Y fijaros que el próximo ya es el de España, chicos, que bien, tenemos el rally de España a la vuelta de la esquina Que quieras que no, al ser de España pues te da un poquitín en el corazoncito, ¿no? Decir, hostia, es el rally de aquí, pues lo tenemos para ya listo, vale, para el siguiente episodio Y acabaríamos con el de Inglaterra, no sé si me contratarán para las siguientes categorías Esperemos que me dejen de hacer el de España antes de proponerme pasar a una siguiente categoría No sé qué sucederá, ¿vale? De todas maneras, bueno, tenemos España e Inglaterra para acabar el episodio Bueno, el episodio, la temporada, ¿no? Esta categoría de 2 Si no nos renuevan el contrato, pues volveríamos otra vez a esta categoría de 2 Y si nos renuevasen el contrato ya iríamos a la última de todas las categorías Dicho esto, chicos, que me enrollo un montonazo Vamos a ver un poquitín lo que tenemos para hoy Tenemos la etapa épica de 13 kilómetros Muy, muy rápido porque esto luego lo iremos viendo Después en el día 2 tenemos dos etapas, ¿vale? Tenemos una etapa de 6,36 kilómetros en nublado 100% asfalto Y tenemos después una muy pequeñita etapa de 2,87 kilómetros Que está bastante bien Y para el último día tenemos pues la EE4 Que vendría a ser un descenso en lluvia de 290 metros, ¿vale? Esta etapa puede ser muy peligrosa Y finalmente tenemos otra vez la épica, ¿vale? Seguramente será a la inversa Vamos a ver esta primera Exacto, es a la inversa, ¿vale? Fijaros el iconito, ¿no? De los kilómetros 9 con... Ah, no, 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 pues es diferente, es diferente 9 con 25, vale, 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 vale O sea, hacemos la épica y después ya no volvemos a hacer la épica Vale, perfecto, chicos Pues todo es nuevo Fijaros que lo único que se repite es esta de aquí Que se repite aquí, ¿vale? Lo que pasa que... Ah, sí, misma dirección, ¿vale? Lo único que cambiará será el clima Pero bueno Dicho esto, chicos, vámonos, vámonos, vámonos Vamos a ir al siguiente rally Vamos a ir viajando hacia Alemania Esperemos que no sea muy complicado este rally Tiene pinta de ser muy rápido Por el hecho de ser asfalto Y aquí tenemos nuestro precioso Citroën Bueno, precioso A ver, a mí este Citroën tampoco es que me encante Pero bueno, aún así está bastante bien Se está portando bien todo en toda esta categoría, ¿eh? Así que bueno No vamos a echarle piedras encima Vamos a darle a empezar, chicos Vamos a pasar al primer día Esa etapa épica El circuito más complicado, ¿eh? Fijaros que siempre que viajamos a un país El primero de todas las etapas que tenemos Es la más complicada Que vendría a ser la épica Así que bueno Vamos para Mittelmösel 13,07 kilómetros soleado Cosa que está bastante bien Y lo de siempre, chicos Yo me silencio Vosotros disfrutar enormemente del paisaje De los entornos y de todo Que yo me dedico a concentrarme en la conducción Y a llevaros a buen puerto No voy a forzar mucho el coche No quiero destrozarlo el primer día, ¿vale? Esperemos, pues, que sea Un paseíto medianamente rápido, ¿vale? No voy a ir a forzando Así que bueno Vamos viendo, chicos Derecha, cuatro En izquierda, cuatro En derecha, cuatro Larga, treinta Izquierda, cuatro Corta En giros Y freno fuerte Derecha, cuatro En horquilla derecha Larga Izquierda Izquierda a fondo Treinta En horquilla Izquierda Y derecha, cuatro Se abre Larga Se cierra Cuatro Derecha a fondo En izquierda, cinco Larga Derecha, cinco Corta En izquierda A fondo Y derecha a fondo Treinta Izquierda, seis En derecha, cinco Corta Permanece a la izquierda Cincuenta Derecha, cinco Sobrecresta Ciento cincuenta Derecha, cuatro Corta Y cuidado Izquierda, cinco Freno fuerte Treinta Cruce a derecha No cortes Treinta Cruce a derecha No cortes Treinta Izquierda, cinco Muy larga Freno fuerte Izquierda, uno Se cierra En derecha, cuatro Bien Derecha a fondo Encima En izquierda, cuatro Sobre baches Y derecha, cuatro Y sube Se estrecha Bien Derecha a fondo Y peligro Sobre cresta Izquierda, cuatro Cruce Se cierra En derecha, cinco Corta No cortes Ciento Veinte Derecha a fondo Cincuenta Izquierda a fondo Cuarenta Chicana izquierda Cuarenta Izquierda, seis En derecha, seis Larga Se cierra, cinco En izquierda, cinco Corta Freno Cincuenta Freno Cruce a izquierda No cortes Baja En cruce a izquierda Sobrecresta Derecha A fondo 120 Sobre cresta Derecha a fondo 120 Izquierda, cinco En derecha, tres Cortes Ciento cincuenta Cruce a derecha Cortes En izquierda A fondo Bien Izquierda, tres Se abre Se cierra Almiar dentro En derecha, tres Permanece dentro Cincuenta Derecha, cuatro Se cierra En izquierda, cuatro Permanece a la izquierda Sesenta Izquierda, tres Se cierra En derecha A fondo Ochenta Izquierda, cinco Sobrebaches Se estrecha Se abre Treinta Cuidado Preno fuerte Cruce a izquierda Cortes Cuarenta Izquierda, cinco Y derecha A fondo Sobrebaches Cuidado Preno fuerte Cruce a izquierda Se estrecha En derecha, tres Cortes Treinta Cuidado Cruce a derecha No cortes Se abre En izquierda, tres Preno Se cierra Cruce a izquierda Doscientos Baches Cuidado Preno fuerte Cruce a derecha Sesenta Cruce a derecha Cortes Treinta Izquierda a fondo En derecha A fondo No cortes Ciento cincuenta Ciento cincuenta Peligro Izquierda, cuatro Se cierra En derecha, cuatro Corta Treinta Derecha, tres No cortes En izquierda, tres Corta No cortes Ciento cincuenta Cuidado Preno fuerte Cruce a derecha Cuarenta Cruce a derecha Cortes En izquierda a fondo En derecha, cinco No cortes Izquierda a fondo Se cierra, cinco No cortes Treinta Derecha, cinco No cortes Se estrecha Treinta Izquierda, seis Se cierra, cuatro Corta Y derecha, cuatro Sobre baches Izquierda, cuatro Cincuenta Se abre Cruce a derecha Y derecha a fondo En izquierda a fondo Treinta En derecha, seis Sobre bache Izquierda, cinco Cincuenta Cuidado Preno fuerte Cruce a izquierda Se estrecha Cincuenta Izquierda, cinco Se cierra, cinco Ciento veinte Preno fuerte En derecha, cinco Cuidado Se cierra Cruce a derecha Treinta Derecha a fondo Se abre Permanece a la izquierda En izquierda a fondo Treinta Izquierda, seis En derecha, cinco Larga En izquierda, cuatro Treinta Izquierda, seis Permanece a la derecha Bien Horquilla izquierda Se estrecha Derecha, cuatro Treinta Derecha a fondo Treinta Izquierda, cuatro Sobre cresta Corta En derecha, tres Se cierra Cruce a derecha No cortes Derecha, dos Treinta Izquierda, cinco Treinta Izquierda a fondo Preno fuerte En horquilla Izquierda Larga No cortes En derecha, seis Treinta Derecha, cinco Izquierda, cuatro Corta No cortes Treinta Derecha, cinco Sesenta Izquierda, cuatro Se cierra Y derecha, tres Corta En izquierda, tres Corta Se cierra, sesenta Cuidado Preno Horquilla derecha Y derecha, seis Se cierra, cinco Treinta Izquierda, tres Corta, cuatro Corta, cuatro Corta, cincuenta Izquierda, cuatro Cortes Y derecha, tres Doscientos Derecha, cinco Preno Preno En izquierda, cuatro Derecha, tres Se cierra Cruce a derecha Treinta Horquilla izquierda En izquierda, cinco Treinta Derecha, cinco No cortes Y derecha, tres Corta Treinta En izquierda, dos Larga Treinta Derecha, cuatro Corta No cortes Y peligro Derecha, tres Corta Izquierda, cuatro Larga Y derecha, cinco Treinta Y derecha, cinco En izquierda, tres Cuarenta Cuidado Preno Cruce a izquierda Treinta Izquierda, cinco Treinta Derecha, cinco Muy larga No cortes Se cierra Se estrecha Izquierda, cinco Se cierra Larga Y derecha, cuatro Corta Treinta Derecha, cuatro Corta No cortes Cuarenta Izquierda, cinco Y treinta Cuidado Preno fuerte Cruce a derecha Izquierda, tres Corta Se estrecha Cincuenta Derecha, dos Se cierra Cruce a derecha Cortes Treinta Izquierda, tres Se abre En derecha, cuatro Corta Cuarenta Derecha, tres Permanece dentro Izquierda a fondo Se cierra Cinco Cincuenta Izquierda, cuatro No cortes Permanece dentro Cuarenta Cuidado Preno fuerte Izquierda, seis Se cierra Horquilla cerrada Izquierda Ciento veinte Cuidado Horquilla abierta Derecha Treinta Izquierda a fondo Y derecha, cinco Permanece dentro Treinta Izquierda, tres Se cierra, cinco En derecha, cuatro Larga Cincuenta Izquierda a fondo En derecha, cinco Se cierra Freno Izquierda, dos Se cierra Cruce a izquierda Cortes Izquierda, seis Y derecha, cuatro No cortes Izquierda, tres No cortes En derecha, tres Arbusto dentro Cuarenta Derecha, cuatro Permanece dentro Cuarenta Derecha, cuatro Larga Arbusto dentro En izquierda, cuatro Larga Izquierda, cuatro No cortes Y meta Vale chicos Vamos a correr Un tupido velo Vale Vamos a olvidar Completamente Esta carrera Madre mía Que desastre Que auténtico Desastre O sea Yo creo que le vamos a llamar La etapa épica De los sustos Y la etapa épica De los peligros Escondidos O sea Cuando no son piedras Que están escondidas Por badenes Que hay de tierra Cuando no son horquillas Que aparecen de repente O sea No había manera de correr En este circuito Constantemente Horquillas Frenos Frenos Giros Yo creo que En los palitos Estos blancos Y rojos No ha habido ninguno Que haya dejado vivo Pero bueno Aún así chicos He querido acabar Hemos volcado el coche En un momento Hemos perdido El frontal delantero El coche estaba hecho trizas Pero aún así chicos He querido acabar Porque pensar que si abandonaba Me iba directamente A la posición 21 Y no quiero abandonar Así que Por el simple hecho De haber acabado chicos Hemos conseguido Una sexta posición Que no es tan mal del todo Tenemos 28 Segundazos Que hemos de recuperar Para poder llegar A estas posiciones primeras Así que Vamos a correr El tupido De lo que comentaba chicos Vamos a continuar Vamos a decirle que ok Madre mía Que desastre De etapa épica Yo creo que en toda la serie De World Rally Championship No habíamos tenido Ninguna etapa Tan desastrosa Como esta Fijaros como está El coche Por favor Vamos a reparar Madre mía Los neumáticos La caja de cambios Ah la dirección era Exacto La carrocería Hay que repararla Como sea Esto también Madre mía La suspensión Se nos va de tiempo Y el motor Que tal El motor Lo voy a reparar Los frenos Aún los podemos aguantar Un poco más Pero Madre mía La suspensión Y esto Bueno Vamos a llevarnos Con esto De aquí Vamos a confirmar Y chicos Vamos a empezar El siguiente día ¿Vale? Después de Este desastroso Comienzo Vamos a empezar Con esta etapa En nublado Que se llama Graf 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 De 6,36 kilómetros Y vamos a ver Que tal lo hacemos Chicos Me voy a silenciar Y esta vez Y me voy a concentrar A tope 30 Derecha 3 Derecha 5 Permanece dentro Izquierda 4 Larga Freno Se cierra 2 Larga Y derecha 6 Izquierda 5 Corta Se abre 30 Derecha 4 No cortes Se cierra 3 30 Izquierda 5 Se cierra 50 Cuidado Freno Cruce Cruce a derecha Se abre Larga 50 Izquierda 3 Corta Se abre 30 Izquierda 2 Corta Cortes 30 Y derecha 4 Se cierra Corta En izquierda 6 No cortes Derecha 5 Se cierra 30 En izquierda a fondo En derecha a fondo Izquierda a fondo Freno fuerte 50 Horquilla izquierda Baja 80 Sobre cresta Y derecha 3 Larga Se cierra 30 Izquierda 4 Corta 30 Permanece a la derecha Izquierda 3 Se cierra 2 Corta 40 Izquierda 6 En derecha 5 Se cierra En izquierda a fondo Se cierra Derecha 4 No cortes Se cierra 3 Y se abre Larga 50 Freno fuerte Cruce a la izquierda Derecha 4 Cruce Se estrecha 50 Izquierda a fondo 200 Cuidado Cruce En izquierda 3 Se cierra En derecha 4 Permanece dentro 40 Izquierda a fondo 120 Izquierda 4 Cortes Y derecha 1 Corta Y derecha 5 Se cierra 30 30 Izquierda 4, corta, permanece en el medio, bien, baja Izquierda 6, corta, 80 Izquierda 5, corta, se estrecha, 80 Cruce, derecha, fondo, 30 Izquierda 5, corta, 30 Derecha, fondo, en izquierda 5, corta, 40 Derecha 4, no cortes Izquierda 5, se cierra 4, muy larga Freno fuerte, en horquilla derecha, 40 Y derecha 6, 30 Izquierda 2, larga, en cruce, no cortes Izquierda a fondo, en derecha a fondo, no cortes, 30 Izquierda a fondo, en derecha 4, corta, no cortes, 40 Izquierda 5, se cierra 3, corta, no cortes En derecha 4, cortes, en izquierda 5, cortes Y meta ¡Uuuuh! Esa última curva, tío, esa última curva casi nos dejamos el coche ¡Bueno! Conseguimos la primera posición, empezamos a arrancar segundos Vamos a ver la clasificación general Bueno, hemos subido una posición más, un segundito No está nada mal, ya tenemos la posición 5 Y vamos a la siguiente etapa Esta tiene pinta de ser una etapa complicada Es rápida, 2,87 kilómetros Soleado Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver ¡Ugh! Está siendo complicado este rally de Alemania, ¿eh? ¡Ugh! Está siendo complicado este rally de Alemania, no cortes En cruce, cruce a izquierda, no cortes Y horquilla cerrada derecha, no cortes 120 Cuidado, cruce, cruce a izquierda, no cortes En cruce, cruce a derecha, no cortes Se estrecha, bien Cruce, derecha 3, corta, rocas por dentro Y cruce, izquierda 4, no cortes En derecha a fondo, bien Cruce, izquierda 4, permanece dentro 40, cruce, cruce a derecha, no cortes Se abre, en cruce, derecha 3, no cortes Permanece dentro y cruce Horquilla cerrada izquierda, no cortes 30 y cruce, izquierda 4, corta 200, cuidado, freno fuerte Cruce, cruce a izquierda, no cortes 60, cuidado, freno Cruce, cruce a izquierda, cortes 30, izquierda 6, se abre Y cima, permanece en el medio En cruce, bien Dima, permanece en el medio 40, izquierda 5, en derecha 4, corta Sube, en izquierda 5, sobrecresta 40, cuidado Freno, chicane izquierda 30, cruce, derecha 3, corta Señal dentro 30, cruce, izquierda 3, no cortes 60, cruce, cruce a izquierda No cortes Y cruce, cruce a derecha No cortes 30, derecha 6, en mesa Bueno, pues ya lo tenemos Una etapa muy rápida Vamos a ver que posición nos dan Oh, segunda posición, vale Vale, ya tenemos podio, chicos Ya tenemos podio Estamos ahí recortando Pero fijaros que estamos Como a 15 segundos del No, el primero ha tenido Está a 15 segundos del El segundo, está a 15 segundos del primero Ahora Y yo estoy a 27 segundos del primero Vale, aún así Tenemos una diferencia de 12 segundos Con el segundo Joder, vaga la redundancia Bueno, dicho esto, chicos Vamos al tercer día Va a ser un episodio rápido Yo creo hoy Debido a que esta etapa De 2 kilómetros Ha sido muy rápida Así que nos enfrentamos A una bajada De 290 metros En lluvia Va a ser complicada Veo que hay muchas chicas Al principio Pero después es bastante rápido Así que bueno Vamos a ir a reparar el coche Esperemos que pueda repararlo Al completo Perfecto Perfecto Tenemos el coche Reparado completo Vale Y vamos para allá Volvemos a la etapa esta Que se llama Grafschaft Y esta vez vamos a ir Muy, pero que muy poco a poco Porque es lluvia Así que habrá que Habrá que ver Qué tal la adherencia Con este coche 30 Derecha 3 No cortes 40 Izquierda 5 Permanece dentro 40 Derecha 5 Freno Se cierra 2 30 Derecha 5 Permanece dentro Izquierda 4 Larga Freno Se cierra 2 Larga Y derecha 6 Izquierda 5 Corta Se abre 30 Derecha 4 No cortes Se cierra 3 30 Izquierda 5 Se cierra 50 Cuidado Freno Cruce Cruce a derecha Se abre Larga 50 Izquierda 3 Corta Se abre 30 Izquierda 2 Corta Cortes 30 Y derecha 4 Se cierra Corta En izquierda 6 No cortes Derecha 5 Se cierra 30 En izquierda a fondo En derecha a fondo Izquierda a fondo Freno fuerte 50 50 Orquilla izquierda Baja 80 Sobrecresta Y derecha 3 Larga Se cierra 30 Izquierda 4 Corta 30 Permanece a la derecha Izquierda 3 Se cierra 2 Corta 40 Izquierda 6 En derecha 5 Se cierra Se cierra En izquierda a fondo Se cierra Derecha 4 No cortes Se cierra 3 Y se abre Larga 50 Freno fuerte Cruce a izquierda Cortes En baja 50 Cruce a izquierda No cortes 30 Derecha a fondo Corta 100 Izquierda 5 En derecha 6 Corta Encima 30 Chicana izquierda 30 Derecha a fondo 50 Izquierda 6 Corta 70 Sobrecresta Izquierda 4 Corta En freno fuerte Derecha 5 En derecha 4 Cruce Se estrecha 50 Izquierda a fondo 200 Cuidado Cruce En izquierda 3 Se cierra En derecha 4 Permanece dentro 40 Izquierda a fondo 120 Izquierda 4 Cortes Y derecha 1 Corta Y derecha 5 Se cierra 30 Cruce a izquierda No cortes 50 Izquierda 4 Corta Permanece en el medio 100 Baja Izquierda 6 Corta 80 Izquierda 5 Corta Se estrecha 80 Cruce Derecha a fondo 30 Izquierda 5 Corta 30 Derecha a fondo En izquierda 5 Corta 40 Derecha 4 No cortes Izquierda 5 Se cierra 4 Muy larga Freno fuerte En horquilla derecha En horquilla derecha Y derecha 6 30 Izquierda 2 Larga En cruce No cortes Izquierda a fondo En derecha a fondo No cortes 30 Izquierda a fondo En derecha 4 Corta No cortes 40 Izquierda 5 Se cierra 3 Corta No cortes En derecha 4 Cortes En izquierda 5 Cortes Y ¡Meta! Bueno pues ya hemos completado este día de lluvia Muy complicado chicos No sé si lo estabais viendo Pero el coche se deslizaba hacia abajo Sexta posición Mmm Bueno Bueno Un poquito mal Pero bueno aún así Segunda posición Esto significa que el primero que teníamos delante Es decir el segundo En ese momento Es el que ha tenido el accidente El Ford Fiesta ¿Os acordáis que hemos visto el Ford Fiesta que se había estrellado? Pues justamente por estrellarse Acaba de bajar la tercera posición Nos otorga ese podio Esa segunda posición Así que estoy muy contento Solo nos queda una etapa El coche no ha sido muy maltratado Así que yo creo que esta etapa Ya para acabar en día soleado Al mediodía Una bonita etapa para acabar en Alemania Y dejaremos el episodio de hoy aquí Espero que os esté gustando este Alemania chicos Lo que pasa es que está siendo muy complicado Para mi No es de los O sea no es favorito Porque tiene trocitos que corres mucho Pero trocitos que has de estar muy atento Por las chicanes Y los cruces Y las curvas Aún así bueno Espero que lo estéis disfrutando al máximo 30 Derecha 5 Se cierra Y derecha 4 Se cierra En izquierda 4 Se cierra 70 Izquierda 3 Corta 60 Izquierda 3 Permanece dentro En derecha 4 No cortes En izquierda 4 Sobrecresta 30 Cuidado Freno fuerte En cruce Horquilla abierta Derecha Cortes Izquierda 5 No cortes 80 Izquierda 4 Se cierra Permanece dentro En derecha a fondo 30 Izquierda a fondo 40 Freno Horquilla abierta Izquierda 60 Cruce Horquilla cerrada Derecha No cortes 60 Derecha 6 80 Derecha 5 Permanece dentro Izquierda 4 Corta Se abre Izquierda 3 Corta Y derecha 3 Se cierra 30 Cuidado Cruce Cruce a izquierda Se abre Se estrecha 80 Derecha 3 Corta En cruce Cruce a izquierda Y derecha a fondo Y derecha a fondo Izquierda 3 Corta No cortes 30 Izquierda 4 En derecha 5 Se cierra Permanece dentro En izquierda a fondo En izquierda a fondo Se abre Larga 30 Cuidado Freno fuerte Horquilla cerrada En izquierda a fondo En izquierda a fondo Sobre cresta 60 Izquierda 5 Corta Y derecha 4 No cortes 50 Izquierda 5 Cuidado Freno fuerte Y horquilla derecha Se abre 30 Derecha 5 Permanece dentro Freno Izquierda 2 Corta Cuidado Sobre cresta Cruce a izquierda No cortes Permanece dentro En izquierda 4 Y derecha 3 Corta En izquierda 6 Izquierda 4 Corta 30 Freno fuerte Cruce Horquilla derecha No cortes Se ensancha 80 Derecha a fondo Larga Se cierra 4 Corta 30 Izquierda 4 Se cierra En derecha 6 70 Izquierda 4 Corta No cortes 30 Freno Cruce Cruce a izquierda No cortes 150 Derecha 4 Se abre Y freno Cruce Cruce a derecha No cortes 30 Derecha a fondo En izquierda a fondo 40 Derecha 5 En izquierda 4 Corta Freno Y cruce a izquierda No cortes Se estrecha En derecha a fondo Se cierra 4 Corta Permanece dentro En izquierda 4 Corta En derecha 4 Se abre En cruce Y izquierda 6 30 Derecha 5 Permanece dentro En izquierda 5 No cortes No cortes 30 Derecha a fondo En cruce Cruce a izquierda 50 Cruce Cruce a izquierda Sobre baches Permanece dentro 80 Derecha 3 Se estrecha Se estrecha En izquierda 3 Y derecha 3 Permanece dentro Se abre En izquierda 5 30 Cruce Cruce a derecha 40 Y cruce Cruce a derecha Cortes 50 50 Izquierda 3 En derecha En derecha a fondo Bien Cuidado Izquierda 5 Corta Se estrecha En derecha 5 30 Freno fuerte Cruce Cruce a izquierda 50 Cruce Cruce a izquierda 150 Cruce Cruce a derecha Se abre En izquierda 2 Se cierra Cruce a izquierda No cortes Se estrecha Bien Izquierda 3 Cortes Freno En cruce Cruce a derecha Bien Izquierda 6 40 Derecha 6 Freno fuerte 30 Cruce Cruce a derecha Se estrecha Cortes Bien Derecha 5 Se abre 40 Derecha 4 Sobre baches No cortes Cruce Y izquierda 6 Freno Y derecha 3 Se cierra Rocas por fuera 30 Derecha 4 Corta Se cierra Izquierda 3 30 En cuidado En cuidado Izquierda 3 Corta En derecha 3 Larga Se cierra Y meta Un poco complicado Este final Se me ha ido un poquitino El coche Y estaba rezando Para no salirme Del todo Del mapa Y que me sumasen Esos segundos Que siempre suman Cuando te vas Muy lejos De la trayectoria De la carretera Pero bueno Aún así Quinta posición Bueno No está mal Del todo Segunda posición Hacemos podio en Alemania Chicos Estoy muy contento Porque ha sido un rally Muy complicado Llevamos Portugal Alemania Y ya para el próximo episodio Solo quedará España Y Inglaterra Seguramente haremos España En un episodio Porque creo que España Tiene unas cuantas etapas más Y otro episodio Para Inglaterra Y acabaremos Con esta temporada No sé que sucederá En la siguiente temporada Pero bueno Iremos viendo chicos Así que nada más Yo lo dejo aquí chicos Espero que os haya gustado Dejamos estas imágenes Chulísimas Con el público Celebrando nuestro segundo Nuestro segundo Nuestra segunda posición Fijaros que mantenemos Esa tercera posición En el campeonato Estamos a solo Trece puntos del segundo Y a solo Treinta y dos Solo eh Treinta y dos puntos del primero Pero bueno Ahora sí Espero que os haya gustado Dejar un fuerte like chicos Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Si queréis Comentaros también Que está activo Un sorteo en el canal Así que no perdáis La oportunidad De participar En este sorteo Que podéis ganar Una de las tres tarjetas De 20 euros Para gastar en Instant Gaming Que sorteo Y nada más Yo lo dejo aquí Os envío un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo